Eh, les voy a contar algo curioso, antes de que se me olvide, no, 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 sí, antes de que se me olvide, eh Ah, bueno, ¿ustedes se acuerdan que les dije que pues me compré una cámara nueva, no? De las que me regalaron en el tron Ah, ahora me doy cuenta que con esta cámara me capta no solamente pues, pues mi rango facial, ¿no? De que pues me pueda acercar y me pueda dejar, ¿no? Sino que también, ah, capta pues mis expresiones un poco más, ah, más exactas, ¿no? Entonces me estoy dando cuenta de que a la hora de que hablo, ah, eh, cierro mucho la boca O sea, hablo como que entre dientes cerrados Entonces el personaje se ve con, con los, con la boca así chiquitita, toda cerrada Porque pues habla así Habla así Habla así Y ahora, y ahora me pueden ver sonreír Miren, miren, miren Me pueden ver sonreír Es chistoso, me pueden ver sonreír, ya Hola, Enda, ¿cómo darme cuenta de que tienes cola? ¿Cómo que no te dabas cuenta de que tengo cola? Si tengo cola Soy un gato, ¿cómo voy a ser un gato sin cola? ¿Cómo voy a ser un gato sin cola? Uy, qué, 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 qué malo de tu parte, ¿cómo se te ocurre? ¿Tienes dientes y cola? ¿Tengo cola? Sí, tengo, tengo cola ¿Y esto? ¿Y eso? Tengo cola Y eso Tengo cola Tengo cola Gracias.